Este martes por la mañana se conoció del deceso del niño de año y medio que sufrió graves quemaduras al incendiarse la casa en la que vivía con su madre en Los Laureles Norte. Las quemaduras que sufrió el pequeño fueron de segundo y tercer grado. Cuentan vecinos que durante las primeras horas de observación médica presentó una leve mejoría. Poco tiempo después se complicó su estado de salud sufriendo un fulminante infarto. Tristeza porque se quería que en la familia fue el niño porque era querido y lo andamos ahí. Desde el más chiquito hasta el más grande esta cuadra se inundó de gente con baldes, con agua y se sofocó el incendio. Y lograron sacar al niño. Y logramos sacar al niño, que era lo que la tarea principal fue entrar y sofocar el niño y sacar al niño. Al momento de la tragedia el niño estaba solo y dormido. Su madre había salido a realizar unas diligencias y ante la falta de energía eléctrica dejó una vela encendida, por lo que se cree que esto haya originado el incendio. No se le ocurrió, pero le había llevado al niño mejor. Descuido digo yo, pues salió la mami a dejar, según dejó una candela, pues porque no había luz. Eso es lo que estamos, y digo que eso debe andar haciendo lo que estoy investigando. ¿Quién quiere un mal para su propia sangre? Su propia carne, no. Ya pasó, ya pasó, no se puede hacer nada más. Los restos del infante serán enterrados aquí en la capital. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.